Así, prácticamente sumergido en el agua, quedó un vehículo que transitaba por el ingreso a la ciudadela ferroviaria en Durán y que perdió pistas según testigos por evitar chocar con una moto que también circulaba por este lugar. Por no atropellarlos, no matarlos, ellos se fueron al agua. Milagrosamente no se han hecho aquí, está rota, sino se matan. Para suerte de los ocupantes, dos adultos mayores, hubo varios testigos a la hora del suceso que en su favor intervinieron. Antes era decir que un señor estaba pescando, el señor que estaba ahí estaba pescando y se tiró justo al tiempo. Moradores del sector y pescadores descendieron rápidamente hasta el punto en que quedó el automotor para socorrer a sus pasajeros que pudieron ser rescatados con vida. A lo que ya lo vi a los dos ancianos que estaban adentro, estaban hasta aquí ya. Y ahí me lancé y como no podía abrir la puerta del carro, entonces cogí y lo saqué por la ventana al anciano. Los adultos mayores presentaban algunos golpes y estaban bastante conmocionados. Y la pierna tenía presa, no la podía sacar. De inmediato fueron trasladados a la casa de salud más cercana, donde se recuperan satisfactoriamente. Hasta el sitio del accidente llegaron también los agentes de tránsito que con ayuda de los moradores lograron sacar del agua el carro. Ya estamos tomando todos los datos para posterior realizar respectivo parque. Era la Ollad la encargada de confirmar la versión que dieron los testigos, pues para ellos también cabe la posibilidad de que haya sido la pronunciada curva la que los haya hecho pederpista. Pues dicen que no es la primera vez que se suscita un accidente en este lugar. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.